holis mira estamos en un lugar más o menos como kosovo en realidad no es kosovo sino es una un sitio que fue el casino del hotel de altagracia y estamos buscando lugares para hacer nuestro nuevo viaje del águila si te sumas y pones quiero venir a conocer ese sitio nosotros hacemos la movida para que te sumes a estudiar fotografía en lugares así como destruidos corroídos y demás que puedas hacer tu montaje y puedas hacer tu producción estudiando fotografía no convencional los lugares copados como las cataratas del iguazú y demás son todos lugares muy copados pero fotográficamente ya no tienen la atracción que tienen estos lugares que yo quiero elegir para que vengan todos los fotógrafos de la república argentina a estudiar a estos sitios que están así que está buenísimo y nos parece copado venir así que si te quieres sumar de estos grupos de fotografía alternativa te mandamos un mensajito o nos mandas un mensajito al 343 casi me llegó a romper de nuevo la cabeza porque acá tengo un trajito que me hice hace un rato y bueno está buenísimo te sumas venir con nosotros una semana de viaje a la ciudad de córdoba a la montaña y a ver estos lugares y museos viejos de la república argentina y lugares así como raros para venir a hacer cosas vamos chau que me caigo